¡Vamos! 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 ¡Uno Zembeli! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Govani! ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Rápido delanteros, que no vuelva a pasar lo que pasó. Ray Chubuque, Ray Chubuque. Ray Chubuque, Ray Chubuque. 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 ¡Los quedan, los quedan! ¡Los quedan, los quedan! ¡Los quedan, los quedan! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los ocho! ¡Los ocho! ¡Vamos! ¡Los ocho! ¡Los ocho! ¡Vamos! 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 ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es la victoria! ¡Voy gdy es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Es así, David! ¡Sí, Laura! ¡Qué caro! ¡Sí, señor! ¡Quítese de ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pic Vlog! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡No lo suelta! ¡Balón! ¡Mache! ¡No lo suelta! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volver! 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 ¿Cuál es el nuestro? ¡No, este es de la liga! ¡No, pero es que nosotros nos cuidamos ese nomás! ¡Esa es culpa de ellos! ¡Eh! ¡Balón! ¡Ese es el nuestro! ¡El otro quien lo cuida! ¡Ese es el que la liga! ¡Por los dos! ¡Son los dos! ¡Ahí está! ¡Ya está en el muro! ¡Balón! 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 ¡Ahí mueve! ¡Balón! ¡Baila el otro! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De lado! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Basta! 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 ¡Gol! ¡Fuera! ¡Mira, mira, 7! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, Marita! ¡Cierre! ¡Cierre! ¡Cierre, Editha! ¡Vuelveinte, vuelveinte! ¡Vuelveinte! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Margarita! ¡Vamos! Porque el cepelino está de fiesta. Lloran, 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 no barbarian. ¿Por qué? Porque el cepelino está de fiesta. Lloran, 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 no barbarian. ¿Por qué? Porque el Tepelino está de fiesta. Ahora se juega y no pueden tocar. ¡Etuda! ¡Etud! ¡Etud! ¡Voy a la mano! ¡No возможно lo! ¡No! ¡No impossible! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Sacuro tan feliz! ¡Vamos! ¡Con las manos y con los pies! ¡Ese es feliz otra vez! ¡Y con las manos! ¡Enfield! ¡Los lejos! ¡Ya! ¡No, no! ¡Vamos, vamos, Rania! ¡Adentro o fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos, Eppelin! ¡Vamos, Eppelin! ¡Lloran, lloran! lloran, 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 no barbarian, ¿por qué? Porque el ser felino está en fiesta, lloran, 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 no barbarian, ¿por qué? ¡Adiós! 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 ¡Vamos de querer! ¡Vamos, vamos! ¡Señor, el tacle alto! ¡Tacle alto, señor! ¡Amarilla! ¡Estos tacles altos! ¡Alma! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lo pongo! ¿Qué pasó? ¡Miguel fue el puto! ¡Negro! ¡No! ¡Miguel fue la Marilla! ¡Falce palos! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos siempre! ¡Seguimos siempre! ¡Seguimos ahí! ¡Vamos parte! ¡Que pase! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Ese va del centro Si, 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 no lo dudes Lloran, 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 la barbarian, ¿por qué? Porque el cefeino está en fiesta ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, gracias! Ahí es, ahí es, todos ustedes también. ¡Joa, vuelve, vuelve, Joa! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡A la presión! ¡Vamos, Reyes! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Fuera, salen fuera! ¡Fuera, salen fuera! ¡Vamos, Reyes! ¡Cómo estás feliz! ¡A la derecha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lucas, lucas! ¡Vamos! ¡Déligo! ¡Vamos! ¡Ajá... ¡Ajá! ¡Vamos de feliz! ¡Vamos de feliz! ¡Vamos de feliz! ¡Vamos de feliz! ¡Vamos! 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 ¿ spéteo el сопo? ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué pasa con balanza? Estaba con los médicos. Ah, sí. Ya. Balón, balón. Balón acá. Hay cuatro, hay cinco. ¡Vamos acá! Hay uno, hay uno. Hay seis, hay seis. ¡Largo, largo! ¡Largo! 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 Balón, el balón, el balón. ¡Losanta, losanta! ¡Medio, medio, medio! ¡Arriba! Vamos, duro ese scrum, duro. ¡Duro! ¡Duro ese scrum, amiguita, duro! ¡Vamos, la segunda! ¡Dumera! 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 ¿Cómo va? ¡Dumera! 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 Amarita, 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 Amarita. Amarita, Amarita, Amarita. Amarita, Amarita. Amarita, Amarita. Amarita, Amarita, Amarita. 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 Amarita. un nuevo salimos de ahí ¡Gracias! 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 ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Hielo, hielo! ¡Papi! 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 ¡Papi ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Queda adentro! ¡Bien, marica! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Balón, por favor! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Indi! ¡Vamos! ¡Fuego, indi! ¡De putaime! ¡Vamos! ¡Studio, indi! ¡Vamos! ¡Lista, lista, lista! ¡Lista, lista, lista, lista! ¡Lista, lista, lista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Vamos allá, Britán! ¡Vamos allá, pegués! ¡Vamos allá, Beatriz! ¡Espere, espere, espere! ¡Brian! ¡Passe! ¡No, no, espere! ¡No, no! ¡Bien! ¡Si es atrás, espera! ¡Lora, llora! ¡Loma, falla! ¡Se quedan afuera en calla! ¡Se quedan afuera en calla! ¡Lora, llora! ¡Lora, llora! ¡Loma, falla! ¡Apírales! No hay miedo al otro lado. Solo me puedo elegir todo el fuerte río. Con el fuerte río de la mujer, me cogí a otro lado. Fíjate bien. Así es, es maravilloso, su reto. ¿En qué conoces? No. ¿Qué trajiste? Sí, claro. Yo no tengo bufanda. ¿O así? ¿O un azul, cierto? Nunca lo he utilizado. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Sí, señor! Aquí toca estar ahí con guantes. ¡Vamos! 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 El que nos pugen, barbarias ¡Es que l'empuje起o Barbarian! ¡Es que l'empujeomerIO! ¡El que l'empuje allowing jerogamous! Por favor se cae aquí por un lado. ¡Es que l'empuje llevar barrier! ¡No, no, no, no! ¡No, yo ya los he hecho! No, 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 no. ¡Vamos ahí nomás! ¡Vamos allá! ¡Sigue arriba! La bala, esta la bala, esta la bala, esta la bala ¿Cuánto tiempo? ¡Tres! ¡Vamos! 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 Muy buen gol. Vamos a perder ahí. Muy buen gol. Muy buen gol. Lo cual es que lo... Se ha trabajado. Ahí si pierde mi hijo, porque de la plata y... Ahí sí me da trompada... y una sanción que tengo. ¿Por qué? Si no me puse en desencrear que porque tengo una sanción. Por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero que lo explique, ¿por qué? No, no, no. Es que hay un problema con el partido de carneros. ¿Cuál? O sea, yo desencreé y no me han dicho qué fue el problema. Si no lo comunican, ¿entonces qué es? ¡Vamos, Zepelin! ¡Vamos! ¡A cero! ¡A cero! ¡A cero! ¡E-O-E-O-E! ¡Cada día te quiero más! ¡Yo soy Zepelin! ¡El premio! ¡A cero! Si, pues si salen de edad, si salen de edad. ¡Que linda, Manu! ¡Que linda, vamos a ver! ¡Locón! 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 ¡Sí, claro! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena presión! ¡Allá! 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 ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Vamos! 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿La señora contaba Laura? ¡Vamos! 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 Ella estaba contando que son de... ¿10? ¿10? ¿10? ¿10? No, pues desde que sea. Ah, pero yo iba a la vida. ¿Esto es? ¿Como 200? Sí, por el país. ¿Después qué pasa? ¿De los ciento cuantos? ¿De los 120? ¿127? ¿6 por ciento? Sí. ¿Cualquiera trabaja por proteger de servicios en cualquier... No me quedo quieto. Si le dicen, ¡No hay plata! A ver, mira, son como... ¿Por proteger de servicios en el mercado? ¿En el hospital? ¿En el hospital? ¿Y a quién se ha rendido? ¿Qué otra figuera puede haber? ...que se pedía? Viviana. ¿Viviana? ¿Viviana pregunta si se puede enviar? ¡Acuánta, vuélvase, ¿vuelve! ¡A palco! ¡A palco! Muy suave. ¡Gracias! Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! Buy off! ¡Gracias! ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! ¡Vuelve a ser! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todas, señores! Sí. ¡Vamos! 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 No, no, no! ¡Vamos! 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 Elector Infertil ¡Esa es, esa es! ¡'ve! ¡Sigue, sigue! D forventa. ¿Y después? ¡Vamos! ¡No salimos de ahí! ¡Nos quedamos ahí! ¡Están felices! ¡Vamos a luchar! ¡El que no conea al Barbarian! ¡Es conear! ¡El que no conea al Barbarian! ¡Es conear! ¡No conea al Barbarian! ¡Vamos a URODO! ¡Camilo al Barbarian! ¡Vamos a la bella! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos, a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Presiona, presiona! ¡Viva! ¡Negro! ¡Negro! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Lloran, lloran, 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 lloran. ¡Presión, presión! ¡Vamos, señora! ¡Vamos, vamos! ¡A abajo, y empú sk coveto! ¡Vamos, vamos! ¡A la izquierda! ¡A abajo! ¡Lloran, lloran! ¡Vamos, vamos! El llano es mi nuevo Valle del Parque. ¿Cuándo llegue la costa? Quiero que se dé pelín por poquito. Pasada nací en Valle del Parque, la gente va a educar. La gente va a educar. La gente va a educar. Acá están en Bogotá. El llano. ¡Ven! 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 ¡Abajos! ¡Abajos! ¡Ven! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Abajos! ¡A izquierda! ¿Ya ha quedado allá? Yo si decía, no se parece a su hermano Mi mamá que está grabando no se parece a su hermano Severo, ¿no? Ese sábado es re ácido Y al otro lado es re bueno, también, le ganó Carnero ¿Gano? Le ganó Carnero por 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¿Gano Carnero? Sí, estuvo bueno ese partido, marica A usted le faltan 5 minutos Bueno, si, ah, loco, qué frío Va a estar muy marica, pero a mí la poca le deja un manchón Oye, pero eso es nuevo, marica Ese también es nuevo, ¿no? Ese me lo dieron cuando compramos la cámara La Nikon Sino que nunca la utilizaba, pero que este es Súper lindo Ah, y es también clase de ti Ayer, no, tiene supo de ti No, no, con café No, yo tampoco Todavía es pura de ahí, la light Chao Chao para el próximo fin de semana, pero que no se ha habillado, como la otra semana, de recesos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¡Qué haces aquí! ¡No, el frío! ¡Qué haces! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Fuera! ¡Vamos, campeón! ¡Das duro! LE LUCAS? A LOS EUYNES LOS LUCAS. A LOS EUYNES? A LOS EUYNES? ¿Usted no ha grabado en el 19? ¿Cierto que no? ¿Desde lo que es esto? ¿Le toca que la del cuarto? ¿La del tercero también? Sí, tres y cuatro mañana. Porque yo no cobré ese chuli. ¿Se acuerda que yo cobrí y le dije, no, margarita, yo tengo afán y me voy? Aquí también lleno mis datos, ¿cierto? Sí, me aprecio sus números. ¿La tablita? Sí, sí, claro que sí. Me voy a poner en la amarilla. No te preocupes. Aquí como lleno de esto, ¿cuántos videos se grabó? No, los datos no. Coloca el video, grabación fecha tres y la otra fecha cuatro.